Muy buenos días mis amigos, esta es la cara de alguien que no se quería levantar en domingo se quería quedar acostado y mucho menos se quería parar temprano sin embargo me pararon a las 7 de la mañana pero nada, aquí unos buenos lentes no arreglan ahí está, ya no nos vemos tan jodidos yo no me quería parar pero ya saben las bendiciones tienen obligaciones, tienen necesidades tendremos que irlas a atender sin importar el día que sea ay no, ni modo en el video pasado me vi varios comentarios que me preguntaban acerca de Ragnar que se ve un poco delgado y si la verdad es que ha bajado de peso pero así les pasa a ciertos reptiles en cierta temporada del año como que ahorita está más agresivo, más animoso, como que tiene muchas ganas de cortejar a lo mejor ahorita sería su temporada de celo, no sé, a lo mejor por el calor come exactamente lo mismo, come bien, no crean que ha dejado de comer es más, hasta siento que tiene más hambre pero lo veo como con mucha energía tal vez por eso ha bajado de peso pero así le ha pasado, de repente baja y de repente otra vez se vuelve a poner gordito así le pasa por ejemplo a gecos leopardo, dragones barbudos lleva una temporada en la que es como de cortejos, de copulaciones y como que se bajan un poco de peso pero está todavía en sus carnes no crean que está flaco, desnutrido se bebe delgado pero está bien compré de una vez los otros tres platitos de agua para las pitombolas ya para que todas tengan y que creen si funcionaron bastante bien no están tan grandes como para que se metan pero a lo mejor una vez a la semanita les podemos poner los grandes para que los tiren se empapen, ahí se refresquen lo que quiero es que si tengan agua disponible para tomar todo el tiempo y estos funcionan bastante bien este que les pusimos no lo tiraron de hecho estos que compré están un poquito más altos espero que funcionen más y mejor espero que no por estar más altos si los lleguen a tirar de hecho a Lilith también le compré uno más grande obviamente porque este para que también tenga agua disponible y no la tire y que creen funcionó también bastante bien ahí está el de Lilith se lo puse desde ayer y no lo ha tirado y ya saben mucha gente es que porque Lilith no le pone esa agua que quien sabe que a Lilith se le ponía este mucho más grande pero lo tira ya ni siquiera toma aquí sino que se sube lo tiraba y todo el terrario inundado de hecho por eso se está pudriendo de aquí la madera miren porque tira el agua se empapa y como si se lo llenaba como por hasta acá el agua el terrario si se inundaba como por hasta acá se inundaba bastante y ni siquiera alcanzaba a tomar agua no saben como extraño mi cámara anterior porque el micrófono me ayudaba mucho el audio era mucho mejor la calidad de imagen era mejor pero no saben la GoPro escuchen escucharon la GoPro que gran ayuda es y no es comercial yo espero que algún día GoPro me patrocine pero esta cámara es una maravilla mírenme hasta acá estoy y puedo pausar y este volver a activar el video con los mandos de voz de voz GoPro para video ahí ya lo paró GoPro graba video ahí está grabando otra vez GoPro apágate son una chulada de estas camaritas es una chulada de verdad el hecho de que puedas tener las manos libres porque en el caso de ciertas actividades como estas en las cuales tú necesitas tus manos pues libres tus manos disponibles todo el tiempo si es bien necesario por cuestiones de seguridad y lo mismo cuando practican los deportes extremos también es bien necesario que tú puedas disponer de tus manos todo el tiempo y no estés cuidando que hay que la cámara que quise que digo lo ideal cuando se manejan gopros es que todo el tiempo estén grabando por eso venden que tantas tantas memorias de tantas capacidades tantas baterías de repuesto si es necesario porque también muchas veces se te olvida estarle dando los mandos a la a la cámara verdad pero si es una maravilla esta cosa vamos a intentarle con los nuevos a ver que tal funcionan yo espero que si porque si hay una escucharon así se la pasa escucharon ese madrazote así se la pasa vean la diferencia de tamaños este acá está mucho más alto ay wey me espantó yo espero que eso no afecte y que al estar más altos si los lleguen a voltear pero lo dudo lo dudo la verdad vamos a ver que tal funciona esto ya quité de aquí la incubadora me estorbaba y aparte la iguana esta juana se sube mucho en ella me la va a romper o algo para que la verdad es que si nos si nos sirve bastante mejor la puse ahí a un lado de que diga encima justamente encima del rack de las crías de Gecko Leopardo ahí ya no la va a alcanzar que le encanta subirse en ella no sé porque como que está muy cómoda por el calorcito está loca ahí queda GoPro para video que anda gordo 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 al rato te saco vale al ratito te saco aunque sea domingo y como les dije toca toca venir a checar animales ya lo chequeé entonces está bien dejé todo listo al rato tengo que regresar pero como es dominguito también hoy toca plan familiar vienen mis papás así que vamos a desayunar con ellos y a visitar a mi abuelita esta no se la damos a Lanita para que sea su compañerita no compañero no regalitos chidos de parte de mi primo de los Carini desde Querétaro mira nada más que bonito está muchas gracias hermanito mis papás le trajeron a Isa este pizarroncito es como un pizarroncito mágico para dibujar la verdad es que está bien bien padre creo que lo estoy disfrutando más yo que ella de hecho cuando estamos ahí en el restaurante hice un dibujo que me gustó y se lo enseñé ahí se dice ah está chido pum tiene este botoncito como para borrar lo que haces y se borra todo que es lo que no me gusta porque a lo mejor te equivocaste en una pequeña cosa y quisieras borrar eso y no se puede tienes que borrar absolutamente todo pero para los que no lo sepan yo anteriormente había estudiado este lo que fue ilustración gráfica entonces más o menos como que aprendí allá a dibujar es lo que me gusta mucho dibujar son animales o sea me puse allá medio dibujar y había hecho eso siento que hace rato que lo hice me había quedado mejor pero o sea más o menos se entiende lo que es ¿no? creo que no estoy tan oxidado créanme que si me gustaba mucho dibujar pero imagínense eso fue hace 15 años más o menos cuando estudié esta carrera y desde entonces no había dibujado hasta ahorita que ahí me puse de ocioso y ahorita en lo que estoy guardando el video del canal de David Azat fui por esta y dije a ver si me vuelve a salir y sí y vamos a retenernos un ratito hoy toca alimentar geckos pero no hay alimento y que no he podido conseguir esto la persona que me vende el alimento no ha tenido escuchen vamos a rachner no ha tenido ha tenido mucha demanda y dice que está muy lento no sé por qué si se supone que ahorita por el calor debería de de crecer rápido y reproducirse rápido pero me dice que no no ha tenido este lo suficiente como para surtirme y compré por otro lado con Omar Moloch pero ya se lo pagué y todo el sí tiene pero no me lo han podido traer la persona que me lo iba a traer que va seguido para allá el sábado hubo ahí un malentendido no no nos coordinamos bien no me lo trajo no va a estar disponible en esta semana porque se va de vacaciones hasta la próxima lo bueno es que yo siempre tengo por así decirlo mis pequeñas reservas aparte de que tengo la cucaracha en cuanto al tenebrio cada vez que se convierte en escarabajos los voy echando en una tina por separado y ahí tengo puro puro escarabajo y justamente es para esto para en caso de emergencias de que no consiga porque muchas veces sucede principalmente en invierno cuando es difícil que se reproduzca y que crezca nadie tiene tenebrio entonces durante todo un año se va reproduciendo y van creciendo y bien digo es más tardado porque hay que rascarle aquí a la tina literalmente tienes que que irla así moviendo y van saliendo aquí hay otra aquí hay una pupa este ya está se va a convertir en rollo en un escarabajo y así le vas buscando y van saliendo les digo es más tardado acá hay otro pero de que hay hay si normalmente me tardo una hora en atender únicamente el coleopardo ahorita en lo que voy buscando así el tenebrio hay cada vez más más escarabajos aquí van creciendo se hacen pupa lo forman y es un ciclo van poniendo más huevitos y aquí se quedan no me dedico a esto porque en algún tiempo si llegué a reproducir tenebrio pero la verdad es que suelta mucho polvo acá hay otro escarabajo este ya es adulto suelta mucho polvito y eso te genera como una alergia entonces no lo hago muy seguido antes si tenía muchísimas tinas de tenebrio pero con esto es suficiente para caso de emergencia tener para darle a mis animales de tenebrio y Ahorita no solamente ya no tengo alimento para los geckos, sino que también ya no tengo Alimento para los perros y tampoco ya no tengo alimento para Lilith, ahorita voy a ir a comprar croquetas Y quedé con el DocuGalde, de hecho desde ayer quedé con el que lo veía, pero ya saben, sus tiempos no coincidieron Los míos tampoco, nos veíamos, cancelábamos, pero ya le dije que sí me urge, así que ahorita voy hasta su casa Vale madres, ya empezó a llover y yo con las croquetas en la batea, voy a tener que echarlas acá adelante Creo que ya van a empezar los malos tiempos, bueno, malos entre comillas porque ya extrañamos la lluvia Pero si ya van a sonir las lluvias, hay que comenzar a organizarse bien, a organizar tiempos Porque acuérdense que con la lluvia luego no da chance de hacer absolutamente nada ¿Y las tuyas aún en muda comen o no? Sí, la mayoría Que no inventes Y allá está la... Lilith no, eh, si está en muda No comen Es que estoy aquí con el Docu y me dice que ayer les dio de comer y miren ahorita descongeló y otra vez a darles Y en lo que comes aquí le... ¿Qué tal les das diario y diario comes? Sí Estoy deteniendo a su macho, ya me rompió como tres dedos, miren mi manito ¿Cómo andas Doc? Bien Bien Acalorado Bastante ¿Qué tal la vida de padre? Chingona ¿Sí? Sí, ya los bichos ya sabes que eran el número uno, ¿no? Y no, pues no Ya no hay tiempo, ¿eh? Sí, del tiempo y deja de eso, llegas y tú quieres estar con tu bebé, ¿no? Entonces lo bueno es que tengo a quien me ayude Y este... Me siguen encantados, pero la verdad es que les dedico ya menos tiempo que antes Pero espérate que otra vez me venga para acá como antes Y vamos a sacar chingos de cosas ¿Sí? ¿Para cuándo empiezas otra vez a reproducir? A finales de año, octubre Octubre empiezo a... A ciclar Es la necesidad de empezar a bajar temperaturas Empiezo a bajar temperaturas yo aquí Empiezo a dar más fuerte de comer Y empiezo a ciclar O sea... Este, empiezo a disminuir horas de luz Y... Se ciclan ¿Y ya cuándo comienzas a juntar? A juntar O cuando dejan de comer O cuando ya ganaron grasa Cuando ya se dieron cuenta que se hay papita para comer Por ahí de... La mayoría se ciclan noviembre, diciembre, enero O sea, el ciclado es bajas temperaturas Bajas horas de luz Ah, horas de luz Bajas temperatura Aumentas frecuencia Disminuyes pesos Este... Obviamente ves que los pesos de las hembras O constitución general Este, óptima Que tengan la talla Que tengan la edad Que tengan el peso Y... Intentas que... ¿Cuánto tiempo dura el ciclado? No hay tiempo definido Hasta que tú veas que entonces... Hay animales que no se ciclan nunca Para pruebas está esta retic Hasta los 12 años Se cicló Hasta los 12 años me dio una camada Y hay serpientes que pueden reproducirse Reproducidos serpientes antes de los 3 años 2 años y medio Pero no es recomendable Ok Una vez lo hice Te das cuenta que pues no O sea, en el humano es igual, ¿no? O sea, una niña Por más que ya tenga su menstruación Y que digas, ok Sí, claro No es lo mismo Un cicló Definitivamente no vas a decir Entonces... El desgaste Es el momento No, no, no Ok La madurez incluye muchas Muchas cosas No nada más que ya hormonalmente Tenga, generalmente Lo más importante es edad Yo sugiero 4 años 3 años y medio 4 4 años Ajá Yo sugiero eso ¿Se puede antes? Pues sí Claro que sí Este... Talla Son Meiland Todas las que tengo Unemos aquí No, no nos gustan las Dwarf Sí, no Aquí puro gigante Sí 3 metros y medio Más o menos En adelante Y peso 25 kilos En adelante Es lo mínimo Que tú Es lo mínimo Que yo sugiero Mínimo que se puede Pues hay retics De 10, 12 kilos Pero sí es mucho desgaste Es mucho desgaste Para las hembras Las puestas son muy pequeñas Este... Las serpientes Igual La dotación hormonal Que le corresponde A cada huevo Suele ser menor Por lo tanto Hay animales muy débiles Etcétera Entonces, bueno ¿Y el ciclado Cuántos meses dura? No, es que te digo Que no, no hay una duración O sea, tú le puedes seguir Dando y dando y dando Y la retic sigue Coma y coma Aunque bajes temperatura Aunque hagas lo que tú hagas Si ella no está lista Si ella Simplemente no va a entrar en ciclo Tú hagas Tú hagas Aunque tú hagas el proceso Que debes hacer No es así como las matemáticas ¿No? Que 2 más 2 son 4 Ok Yo ciclo a todas Y yo sé que algunas entrarán Algunas no entrarán O sea, aquí es más observación Sí, observación Yo creo que incluso El temperamento El que les guste El espacio que tú tengas Hay serpientes Que me doy cuenta Que si yo las muevo Se siente más a gusto Y puede entrar en ciclo Algunas si no tienen nido No entran Entonces hay que ponerle nido Algunas tengan No tengan Incluso el macho Hay algunas que eligen Tienen un macho Con un macho No lo aceptan Y tú ves otro macho Y aceptan Al otro macho Tienes que estar Jugando con varios parámetros Con varias variantes O sea, la reproducción Si es un poco más complicada De lo que parece Sí, de hecho este año Nació mi bebé Y yo me despegué Y realmente tuve pocas puestas El año pasado tuve Pues más de 300 serpientes Más de 300 retics Tuve, no me acuerdo Cuántas puestas Pero Creo que 13 puestas Algo así No me acuerdo La verdad Y este año Pues El año Bueno Este año pasado Fueron Creo que 4 puestas Ahorita acaba Con mi amigo El socio Joaquín Tenemos ya otra Retic en En comunión En conjunto Este Acaban de nacer De esa puesta Son dos puestas allá Aquí nacieron Las puestas de la cao Que viniste Tengo Incumando huevos De pitón por mes Pero son pocas Tuve cúpulas Con esta de aquí abajo Estoy esperando Ya tu buramuda Estoy esperando A ver si pone Pero de allá afuera De esa temporada Fueron todas Pero esta temporada Que viene Pues ya me voy a pegar Más aquí Vas con todo Entonces Y si La idea Este Producir un montón De cosas Cuántas puestas Digo Como dices No es nada No es un hecho Pero cuántas Esperarías tener Al menos Cuántas hembras Calculas tú Que te pondrían Más 12 12 Más o menos Ajá O sea Vas a sacar Pero Vas a toscar México De retics Eso se trata De meter retics De ir desplazando Esas calidades Bajas Este Por animales buenos No hay mucha gente La gente está empezando A conocer la especie Todavía hace falta Mucha difusión Si en la calle Tú preguntas Sobre el pitón reticulado A lo mejor Uno de cien Lo conoce La mayoría no Entonces conforme Esa difusión Vaya creciendo El mercado Va a ir Va a ir creciendo Y siempre estamos Intentando sacar Cosas bonitas Cosas nuevas Y pues ya Te decía tú Que le llevaras Tu parejita A Lilith Pero ya si Con Lilith Ya no la quieres Ya sé Ya no son cuestiones Mías Ahora si que son Cuestiones externas Si siempre hay Muchas cosas Muchas cosas Que a veces Nos olían Ya ves yo Iguanas Llega a tener Varias iguanas Ya no tengo ni una Ya sé Que pasó con Marcelo Mucha gente pregunta Vieron tu video Pero Marcelo Falleció Un día llego Y estaba ahí En el tronco Como sigue Ese tronco Es el que ocupaba Para subir y bajar A la zona De posarse Lo único que encontré Raro Es una hoja De plástico En la boca Revisé tráquea Revisé la vida respiratoria No encontré nada No sé si más profundo Pudiera él Haber tragado algo Es hipotético No me consta Pero Es lo que pienso Que podía haber sido Porque ni siquiera Estuvo en una Como que en una Posición de agonía O sea Pasando un tronco Ya era una iguana Grande Si también Era una iguana Grande Los cuidados Que tuvo Antes de llegar Con nosotros Pues no sabemos Y Quién sabe También Los cambios Que tuvo O sea Allá Contigo Luego conmigo Primero vivía suelto Luego aquí Pues todavía no Todavía no Lo volviste a encerrar Ahora sí con su HID Con calor Con la luz La luz blanca La luz de día Pero él estaba acostumbrado A luz directa Y se veía Yo lo veía bien Lo veía sano Lo veía fuerte Pero bueno Ya pasa Si las cosas pasan Y ahora las iguanas No sé Ven acá Casi me agarró la mano Se enojó No 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 se enojó Todavía piensa Que hay posicionada a comer No 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 a mí no A mí no Anda oliendo Es que pues hay dolor De conejo Acabamos de dar de comer Pues digo Yo saco el macho Lo pongo en un topper Ahorita por ejemplo Tengo los machos Junto con hembras Ajá Porque sé que las hembras Están comiendo Están comiendo perfecto No se van a ciclar La temperatura es muy alta Y no me gusta Que los machos Estén en encierros Tan pequeños Ok Me ha tocado ver Este Hay personas Que todos los machos Los tienen Bien limitados Ok Y no Mientras no es temporada De ciclo El macho es feliz Estando con una hembra Si te das cuenta Acá arriba Acá debe de ver Aquí no tiene un macho Aquí no Pero mano Aquí pues ya viste Sí aquí tienes uno Aquí está el macho Este pues estaba Allá abajo Este estaba acá abajo No es que dice Lo que come la hembra Hay que sacarlos Porque pueden llegar A morder al macho Acá este Acá también Hay un macho Acá también Mira que se le acabo Las tuyas están bien salvajes Los mías Lilith nunca se me ha aventado Así al cristal ¿Ah no? No, ni por hambre No inventes No, no es que sean salvajes Es que son Son moraces Yo las tengo acostumbradas A alimentarlas bien No inventes A alimentarlas fuerte Y entonces cuando hay olor De conejo Enloquecen Saben que les toca Generalmente yo doy a todo Ok O sea reparto Ya sé que son 50, 60 conejos Y ahí se hace un frenesí alimenticio Sí Entonces doy Tum, pum, 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 pum A todas, a todas Claro, ándale Se hace un frenesí Entonces ahorita Se está ya habló Conejo O sea Ve la lengua La lengua por ejemplo Si tú ves la lengua Desde la cao Ve cómo la mueven Es lo que te iba a decir Ahí te das cuenta Del olfato tan agudo Que tienen O sea no tiene que estar El conejo en su ambiente Para que sepan que hay conejo En su terrario Que diga Sí, o sea Como que estén en el terrario Ya saben que aquí afuera Hay conejo No inventes Sí, están cabrones Sí, pues es que Estas cabrones son expertas en eso ¿Qué dices? Y luego luego te das cuenta Por la posición Sí, luego luego La frecuencia Incluso la lengua La sacan más O sea hace más grande El movimiento Y tú ya sabes Que ella te quiere comer Lo que está pasando Con el macho que tienes ahí Me anda oliendo aquí El pantalón Digo no sé si me huela A borrego O qué onda Pero anda así Muy curioso Yo creo que la naturaleza Ellas son capaces De recorrer Distancias Cuando ya perciben Normalmente Son animales de emboscada Sí, sí, sí Pero yo creo que Con hambre Ya empiezan a buscar Con hambre Sale, ¿no? ¿Sabes de cuánto es El radar De distancia De olfato De un animal de estos? No sé Pero hay animales Reptiles Serpientes Que está documentado Que tienen más de 100 metros Pueden percibir una 100 metros Sí, 100 metros Y bueno Eso habría Es un chingo Es mucho Pero pues es que Imagínate En un ambiente abierto O sea 100 metros cuadrados Es muchísimo Pues mira El órgano de Jacobson Capta la molécula Entra La interpretan Saben dónde Y de qué dirección Entonces si la molécula Llega A este órgano No importa que venga De 200 metros O 300 metros Ellos ya saben Qué es Ya saben De dónde viene Y entonces empiezan A tomar ¿Cómo es esa? A ventear Lo que se llama Ventear Y seguramente Son cazadores activos Bajo ciertas circunstancias Es lo que yo creo ¿No? Cuantos juveniles Sobre todo Bueno Cuantos juveniles Se les encuentra Arriba de De los árboles Se les encuentra En los ríos De los árboles Dejan pusieron la puerta Sí Sí pues aquí está El terrario Como dices Bastante amplio Sí Todos sus focos Todo triste Sí Marcelo ¿Ves que estaba Maléfica? Ajá Maléfica se quedó con Esther Ajá La chica de Cabello verde Que tiene ahí su canal Y este Ella Pues vino a Pachuca Me avisaba que venía Y Nos íbamos a ver Entonces le pregunté Si no quería Pues quedarse con Maléfica Ya más o menos Me mostró Como tiene un cuarto Para su iguana Tiene un cuarto Con sus focos Les entra la luz por ventana Y dije Pues oye ¿La quieres? Y se la quedó De hecho ese video Pero ya te has dado Creo que tiene un mes o más Que no fue un video Sí, creo ese Fue el último Noel De Marcelo No, creo que después de ese Subió nomás Subiste otro Sí, pero Y de hecho grabé Grabé este El tema de que Maléfica se iba Se van a entrar ya contigo A ver si de todo modo Subo eso que grabé Pero Y si no pues ya Maléfica pues ya sabes Que era un animal hermoso Ya sé Cuando llegó aquí Te ve Empezó a tomar un color Más bonito No sé estando con ella Cómo se va a poner Pero pues era un animal Sí, muy llamativo El color es muy llamativo Pues no sé ahora Qué vamos a poner acá Este Varanos Unos enanos Racinos Algo, algo Ya sé Se verá Aquí están los conejitos Me mandó dos El buen Doc Vamos a Aprecérselos A esta señorita ¿Dónde andas? Ahí estás Ya solo es cuestión De que lo vuela Para que sepa Lo que es Que lo ubique bien Que encuentre Dónde está la cabeza Empiece a tragar Y le traje dos No son del tamaño Que yo acostumbro a darle Me dice el Doc Que son los que le llevaron Que están pequeños Yo a Lilith Siempre le aviento De tres Tres y medio Estos creo Están como de dos kilos Me dice que le ofrezca Los dos Y sin ningún problema Se los traga Amigos Espero que les haya Gusta este video Nos vemos para la próxima Cuídense Bye